Hoy me pregunto que será de ti, te tuve cerca y ahora estas tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible No me perdono, se que te perdí, pero expiraron los remordimientos Fui dictador y en no dejarte ir, debió haber sido mi primer decreto Yo no quiero que te vayas Cuatro años sin mirarte, tres postales y un bolero Dos meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste un 29 de febrero Andan diciendo por la calle, que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta, para levantar tu falda, cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien, y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras vio caer, que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las creo En lo bueno y en lo malo Cuatro vidas me juraste Tres de odio y un te quiero Dos consejos para darte Prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo creer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver?